El bajista, guitarrista y compositor Greg Lake falleció a los 69 años después de haber tenido una larga batalla contra el cáncer. Así lo informó su manager en un comunicado. El pionero del rock progresivo fue conocido por fundar a la banda Kim Crimson, así como a Emerson, Lake & Palmer, agrupaciones con las cuales desarrolló nuevos sonidos. En redes sociales el suceso se hizo presente y el vocalista de Genesis, Steve Hackett, escribió La música agacha la cabeza para lamentar la muerte del gran músico y cantante Greg Lake. En Copenhague el ballet Tiboli montará para estas fechas navideñas el cascanueces. Sin embargo, la compañía tiene un toque especial. El vestuario, así como la escenografía, los diseñó la reina de Dinamarca, Margrethe. Los bailarines aseguraron que trabajar con ella fue sencillo, porque al llegar a la localidad la realeza pidió ser tratada como cualquier otra persona. La reina de Dinamarca es tan apropiable y toma su trabajo muy, muy, muy serio. Así que es siempre emocionante trabajar con ella y tiene tanta pasión por lo que hace. Cuando hace costumos y diseñó los sets, no es solo la reina de Dinamarca, es realmente un diseñador de set, un diseñador de costum, que realmente toma su trabajo muy serio. Los castillos de arena se quedaron cortos para los artistas internacionales que se dieron cita en la Casa Marina en Florida. La intención era crear esculturas gigantes en el tercer concurso de arte con arena. Las creaciones fueron desde una mujer con el corazón destrozado hasta un tren. Todos los jugadores han jugado en el fondo de la vida. Así que es como en un todo. Así que como un artista medio, es increíble. ¡Gracias por ver!